Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Super Smash Bros. Milly Y vamonos a, bueno no vamos a elegir a uno, sino a dos, dos luchadores en uno, que son los Ice Climbers Los Ice Climbers han protagonizado un solo juego, y es Ice, y tiene su mismo nombre en el NES y en sus, y hay versiones que se diferencian tanto en japonesa, las japonesas como las americanas si mal no me equivoco, y sin más que decir, comenzamos Bueno, bueno, mejor me he quitado de aquí, a no ser, uy si estuvo cerca Ups, bueno Y por cierto, quien respeta algunas mecánicas del juego Y, y, ganamos, con una bomba en la mano, pero bueno, no pasa nada Wow, los Pikachu Y nuestro Y, congelamos Me encantan esos saltos de los Ice Climbers Respetan la mecánica Y, congelamos ¡Gracias, Fox! está bastante difícil manejarlos mala suerte wow no más si ya solo lanzamos vamos a lanzar una pokeball si no sale un medril mala ubicación y solamente queda pichu y ganamos perfecto wow incluso tiene su temática de ice climbers bien pensado y ahora parece que nana ya se fue bueno cuando ya lo esté editando lo notaré si nana se fue o así era así es eso me recuerda a los bonos de los de su juego de en donde vienen ese drill de target si que respeta respeta mucho las mecánicas del juego lo cual es también empleado bueno pero tenemos tiempo límite así que no hay que maripos carlos no nos quedemos ahí mal y poseando vaya puntería la mía vámonos saltando y listo eso me recuerda a el cóndor estuvo cerca bueno no sé por qué se llama el cóndor si es un terroráctilo pero bueno lo completamos algo es algo no bueno juego contra hielo bueno uno nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! ¡Mastillazo! ¡Poder del martillo! ¡Toma! Y, bueno, nos enfrentamos a un montón de simios, eh, simios, eh, con los esquimales. ¡Toma! 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 ¡Vaya! ¡Sí que congelan! Estamos logrando, bueno... ¡Toma! Eh, curiosamente, de los Ice Climbers, como que el de azul es el primer jugador en su juego original, y el de rosa es el segundo. Congelamos, congelamos. Oh, Sofigo Street! Sebe como people you know... Oh! Hiiii. Prácticamente manejamos al de azul y el rosa es como si estuviera automático, automática o algo de estilo. Los Ice Climbers pueden saltar bien alto si están los dos juntos, pero si están separados prácticamente no pueden hacer nada. Si nana cae... ¿Vieron de qué está hablando? Vamos para acá... Una pared llena de... Con un mínimo toque ya... Uy, se estuvo cerca. Con un mínimo toque esos pinches hacen daño. Bueno... El PK Fire es... Tremendo. Bueno... Jeje... Casi, nos hemos salvado por un pelito. Bueno... Praticamente golpea. Bueno, caemos. Quedamos... Ya está, ya está. Quedamos. Quedamos haciendo daño poco a poco. wow tremendo martillazo y nos enfrentamos a la master hand bueno no hay pocas posibles de un segundo continuo bueno el lado hacia arriba golpea pues bueno eso estuvo cerca toma muy lamas los seis linvers son y esto bueno prácticamente lo vamos a terminar rápido como seguimos así vamos a terminar rápido la batalla bueno ahora es turno de poco para terminar depende de poco para ganar a la master hand pero todavía nos quedan dos vidas así que en caso tal de que caiga nana aparece vuelve a aparecer después de todo son dos en uno dos esquimales en uno y poco solito le ha ganado a la master hand le ha dado kill y ganamos y aparece como estilo de 8 bits y planitos para mayor de los casos salieron planos y en 8 bits hay algunos que salieron en en sus sprites de 64 como lo fueron pox y falco pero entonces ice clamber salieron estilo retro de 8 bits de de su juego donde provienen incluso hay muy pocos bonos que los cuales respetan su mecánica aquí tenemos un pues una fiesta de esquimales y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olvide activar la campanita tampoco se olviden seguirme por las redes sociales que están en la descripción y por qué no unirse en la comunidad de disco y con esto me he sido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y